Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como utilizar el relleno rápido en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que busques una manera de rellenar más rápido lo que serían tus cuadros de contenidos para así tener más tiempo en hacer otras cosas y en este caso déjame decirte que existe una opción en la cual puede ser que no te hayas dado cuenta o en si no hayas registrado Excel y esta opción se llama relleno rápido acá vamos a enseñarte como puedes utilizarla de la manera más fácil posible por eso quédate con nosotros entonces una vez acá en la computadora queremos saber como utilizar lo que sería una función en Excel que nos ayuda a rellenar rápido cualquier recuadro en lo cual estamos utilizando y para esto vamos a dirigirnos a Excel acá digamos que voy a crear algunos nombres por eso que voy a poner acá Sam Smith ok en este caso voy a utilizarla con estos nombres como puedes ver acá lo que vamos a hacer es lo primero digamos que quiero poner acá pongo Sam y para terminar con esto que queda en vez de estar poniéndolo uno por uno la manera más rápida es la siguiente vas a irte acá vas a darle en rellenar al lado derecho y le vas a dar acá en relleno rápido y como puedes ver normalmente te ponen nada más los nombres Sam, Pedro, Juan, Ana y Felipe y si quieres hacerlo lo mismo con lo que serían los apellidos pones el primero y acá pones relleno rápido y entonces como puedes ver de esta manera hemos utilizado la opción de relleno rápido para que nuestro cuadro que estemos utilizando o que queramos tener menos tiempo en rellenar todo el cuadro lo hagamos de una manera más fácil solamente con la opción de relleno rápido que si es muy fácil de encontrar si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós y